hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube joyas miriam mi nombre es pablo garcía y en esta ocasión vamos a estar hablando de un editor de foto muy bueno muy profesional que es el foto room bueno amigos te voy a presentar entonces esta app foto room que es muy completa muy profesional para que puedas hacer no solamente en productos de joyas sino cualquier producto que vendas y subirlos a las redes tienen una foto mucho más linda mucho más profesional así que ha crecido mucho esta aplicación estaba disponible solamente para iphone pero hoy en día también lo puedes descargar en android es muy importante es una aplicación que está compitiendo con canva pero en este momento se la ve más completa y más fácil de utilizar antes de pasar a ver este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal por favor que compartas este vídeo en tus redes con tus amigos para que podamos seguir creciendo gracias a toda la audiencia que nos está siguiendo y bueno te pido entonces que nos des un like que compartas que te suscribas y que active la campanita y ahora sí les invito a ver el vídeo gracias bueno vamos a ir a a foto room vamos a abrir esta aplicación que realmente es una una aplicación muy profesional y mire usted van a tener para hacer imágenes de perfil crear una tienda bonita tenemos portada de revistas todo esto podemos hacer carácula de podcast también miniaturas de youtube que también es para los amigos youtuber para poder hacer sus miniaturas retratos hermosos y bueno fotos carnet tienda y así de todo un poco nos presenta esta app que es algo muy bueno y muy lindo muy pro si nosotros apretamos en más vamos a elegir una foto por ejemplo le barremos el fondo esto es lo que hace esta aplicación es barrer el fondo de un artículo o de una foto que tengamos y te queda en blanco puedes elegir que te quede en negro acá está la foto de perfil distintas opciones pero bueno nos vamos a quedar con esta blanca si yo apretó el más me da para que yo pueda poner otra imagen arriba de esta o textos entonces podemos escribir algo si apretó acá donde dice persona puedo mover la foto centrarla también la puedo achicar la puedo centrar me va a indicar justamente en el medio ahí estaría bien en el medio la puedo correr hacia aquí si voy aquí a fondo esto me va a dar la opción de cambiar el fondo tenemos distintos efectos rellenar animación por lo que vamos a usar es acá reemplazar el fondo reemplazar el fondo lo podemos hacer de varias formas si vamos a mis fotos se va a abrir la galería nuestra y vamos a poder elegir algún fondo que tengamos y le podemos poner tenemos colores acá tenemos distintas gamas de colores te van a ir viendo cómo va va cambiando a medida que vamos eligiendo el color si vamos a colección vamos a tener madera ahí te pone un fondo atrás de un tronco diferentes madera los que dicen pro es ya que uno tiene que abonar para tener esos fondos esas imágenes y también tenemos negro pastel verde rojo azules paré por ejemplo vamos a paré distinto tipo de paredes podemos poner atrás nuestro está muy muy lindo muy bueno para hacer fotos más profesionales por ejemplo ciudades acá me puedo poner así que estoy en el caribe también me puedo ir qué sé yo a parís también a a méxico que se yo estados unidos entonces nosotros podemos jugar con esto hacer tapa de revistas hacer alguna 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 etapa de miniaturas también de youtube está buenísimo ahora nos vamos a salir de acá listo esto va a quedar de esta siguiente manera acá también como dijimos hoy si empezamos en más podemos agregar textos formas formas por ejemplo le podemos agregar aquí distintas etiquetas y acá podemos poner un nombre un nombre a ver ponemos texto vamos a poner mi nombre y esto lo vamos a ubicar acá y esto queda de la siguiente forma lo podemos achicar esto también se puede cambiar obviamente que se puede cambiar el color y acá nos da toda la gama de color para lo que escribimos la verdad que podemos inventar y hacer lo que querramos de la foto que nosotros saquemos le podemos ya barrer el fondo y hacer lo que querramos si nosotros tocamos la flechita acá arriba esto ya se va a guardar acá me dice guardar en mi galería o mandar a instagram o en un archivo así que bueno esa es una de las formas que podemos utilizar el photo room pero para productos por ejemplo nosotros nos dedicamos a las joyas entonces vamos a elegir bueno acá ahora vamos a abrir en productos y vamos a ver a ver a ver un a ver estas estos anillos a ver cómo quedan ahí inmediatamente ya le empieza a barrer el fondo y ahí quedaron las alianzas esto está buenísimo para hacer fotos más profesionales ustedes a veces ven que la foto queda con un fondo limpio totalmente blanco o mira ahí lo cambio en negro y de nuevo podemos cambiar el fondo que nosotros querramos si no nos gusta blanco o negro vamos acá vamos a colores y elegimos el color que nosotros queremos darle al producto y la verdad queda algo muy profesional y muy lindo ahora vamos a tomar una foto de un producto por ejemplo vamos a tomar este anillo ahí lo empieza a barrer lo vamos a poner en blanco si apretamos acá el cubito nos va a poner para ponerlo bien en el medio lo centramos y acá nos da la opción de sombra efecto por ejemplo yo quiero darle sombra ahí se va cambiando yo quiero darle más sombra o menos al producto y ahí quedó estos efectos los podemos hacer podemos cambiarle los fondos como dijimos cambiarlo de color la verdad que está muy muy lindo muy interesante y es muy práctico muy 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 práctico para usarlo y ahí ya está quedando si apretamos acá en la flecha arriba ya se va a guardar el producto realizado es muy fácil muy simple para usar y como siempre te digo te invito a jugar cada vez que te descargas una app de este tipo jugar con ella por ejemplo también si quieres sacar en el momento la foto yo estoy haciendo con fotos que tenemos en la galería guardada le damos al signo más cámara acá vamos a sacar a ver sacamos al producto usar foto ustedes fíjense yo de una mesa saque el producto y miren como me lo deja así que así todo si usted le da más iluminación y le da más más creación va a salir mejor la foto acuérdense que le pueden escribir texto le pueden agregar otra imagen por ejemplo hay círculo hay formas de triángulo esto lo puede achicar poner un círculo ahí y ponerle alguna letra algún sello algún escudo la verdad que es para jugar para mirar para analizar de esta forma trabaja foto room la verdad que es muy buena muy muy linda está disponible tanto como para info y para android así que se las recomiendo mucho para que la puedan usar para sacar fotos de productos borrarle el fondo queda una foto más profesional jugar con ella cambiarle los fondos hacer tapas de revistas hacer tapas de youtube fíjense que acá te vas dando las opciones en distintas plantillas por ejemplo acá te queda como una portada de revistas la verdad que está muy muy bueno para que sigan jugando con los productos de joyas con cualquier producto que vendas está buenísima te la recomiendo le doy 10 puntos a esta foto bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de compartirlo dejar comentarios aquí abajo suscribirse como no y bueno realmente esta aplicación foto room es muy buena le damos 10 puntos así que bueno los esperamos en el próximo vídeo gracias por todo chau